Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal les habla Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a grabar archivos como imágenes, fotos, videos o música en un CD o en un DVD Recordemos que el CD tiene 700 megas, solo tiene 700 megas de capacidad para poder grabar imágenes, música o videos Estos los que se graban en este CD se pueden reproducir solamente en dispositivos como computadores, DVD o Blu-ray Cuando vamos a grabar películas este no nos puede servir o a grabar de una calidad muy baja Para los archivos más pesados vamos a utilizar el DVD El DVD que es de color morado por este lado tiene la capacidad de 4 gigas con 7 megas Así que podemos grabar archivos que pesen menos de 4 gigas con 100 Este es regularmente usado para grabar videos especialmente que son pesados o juegos para PC También hay unos que tienen la doble capacidad que se llaman doble capa Y tienen hasta 9 gigas para grabar juegos de Xbox o un poco más pesados Vamos a ver como podemos grabar nuestros archivos en estos dos discos Lo primero que vamos a hacer es introducir en nuestra unidad de DVD nuestro CD en blanco Vamos a esperar que lo lea nuestro computador para ver que sucede Una vez que haga este sonido y lo reconozca el computador vamos a darle clic Vemos que nos pide algunas acciones, grabar archivos, grabar un CD de audio, crear su propio disco O crear su propio disco Vamos a darle clic por fuera Y vamos a abrir esta carpeta donde yo tengo algunos archivos Donde podemos enviarlos a ese CD que acabamos de introducir en nuestro computador Lo primero vamos a mirar aquí que tengo una hoja de vida y la quiero grabar en ese CD Simplemente la selecciono, le doy clic derecho y le digo enviar a Cuando le digo enviar a, aquí aparece la unidad de DVD y le doy clic Inmediatamente se me abre este menú El cual le voy a poner un nombre y le voy a colocar hoja de vida Así la voy a dar como una unidad de flash USB Porque solamente voy a almacenar información Cuando quiera grabar música me tocaría la opción de aquí abajo Le doy en siguiente Y ya me empieza a grabar en el CD Como vemos aquí se me grabó la hoja de vida en el CD Si yo voy aquí a este equipo Y abro el CD Vemos que aquí dice hoja de vida Le doy clic derecho y le doy en abrir Y acá ya tengo la hoja de vida grabada Si quiero volver a grabar otros archivos Simplemente vuelvo a la misma carpeta donde tengo todos los archivos Y le voy a seleccionar por ejemplo estos cuatro Le voy a dar clic derecho y los envío también a ese CD que hemos introducido Entonces le voy a dar enviar a y CD Que ya acuérdense que se llama hoja de vida porque así lo colocamos Ya no lo podemos cambiar más adelante Muy bien acabo de enviar al mismo CD Una imagen, dos mp3 y un pdf Y ya había grabado una hoja de vida en él Vamos a mirar como quedó el CD Nos vamos a este equipo Clic derecho sobre la unidad Y le damos a abrir Y ya tenemos los cinco archivos que hemos enviado Una imagen, dos mp3, una hoja de vida y también un pdf Esta es la primer forma de grabar archivos Podemos grabar archivos como comprimidos Como este que tenemos acá También lo podemos dar clic y enviarlo también al CD Recuerden que el CD tiene solamente 700 megas Si van a grabar música Tenemos una opción también con Nero Express Que ya la vamos a ver Y podemos grabar también videos Pero solamente se podrían reproducir En un computador o en una lectora de DVD Vamos a mirar la segunda opción Que es con Nero Express Nero Express nos ofrece una forma más ordenada De grabar todos nuestros archivos Por ejemplo si vamos a grabar datos Le damos aquí en CD de datos Recuerden que este CD Solamente tiene la capacidad para 700 megas Entonces que vamos a hacer Abrimos la carpeta con todos los archivos Vamos a minimizarla un poco Y vamos a arrastrar estos cuatro archivos Para esta carpeta La soltamos con clic izquierdo sostenido La llevamos y la arrastramos hasta allá Y la soltamos Ya se nos agregaron cuatro archivos Y miren esta barrita aquí que se pone verde Hasta llegar a 700 megabytes Hasta ahí es permitido grabar Que vamos a hacer Simplemente le vamos a decir Siguiente le vamos a colocar un nombre Mis archivos Y le vamos a dar en grabar Ahí tendríamos que utilizar otro CD Para que pueda grabar Porque el otro ya lo usamos Y ya utilizamos una parte Y no nos puede grabar desde Nero Porque ya está ocupado Si queremos grabar Vamos a darle atrás Si queremos grabar más de 700 megas O nuestros archivos pesan más de 700 megas Les recomiendo que utilicen un DVD Para que así puedan cubrir el espacio Que necesitan para grabar sus archivos Cuando vayan a grabar música Les recomiendo Vamos a darle atrás Vamos a darle en no Cuando vayan a grabar música con Nero Le van a dar aquí en música Vamos a darle en CD de audio Cuando vamos a grabar un CD Que le caen más o menos entre 15 y 25 canciones Pero si queremos grabar un poco más de canciones Vamos a darle en CD audio jukebox Vamos a darle atrás Vamos a darle atrás En la opción de CD de audio Sería para grabar entre 15 y 25 canciones Si vamos a grabar más o menos entre 70, 80 o 90 canciones Les recomiendo que utilicen CD de audio jukebox Le damos clic Arrastramos o añadimos de esta parte de las canciones Y las organizamos Y le damos en siguiente Esta es la segunda forma de grabar nuestros archivos Recuerden si es menos de 700 megas Utilicen un CD Pero si nuestros archivos pesan más de 700 megas Le recomiendo un DVD La tercera forma de grabar nuestros archivos Es en una imagen ISO Una imagen ISO es un archivo comprimido En donde se guardan todos nuestros archivos Y podemos grabar archivos muy pesados Como sistemas operativos o juegos Como la podemos grabar Simplemente le damos doble clic Y se nos abre de una vez Nero Nero va a grabar estas imágenes sin ningún problema Por lo regular estas imágenes ISO pesan más de 1 GB 2, 4, pudiendo alcanzar más de 10, 12, 14 o 15 GB Para esto necesitamos Desde 4 GB que es el DVD normal O el doble capa que es de 9 GB Más adelante van a llegar DVDs con más capacidad Para grabar los juegos de Xbox Y algunos otros dispositivos Muy bien amigos Estas son las tres formas de grabar nuestros archivos en un CD Recuerden que los podemos hacer desde nuestras carpetas Utilizando la herramienta de Nero O también una imagen ISO Muy bien amigos Vamos a hacer el repaso Recuerden que cuando vayamos a grabar datos Música U otros archivos en un CD Debemos recordar que solamente tenemos 700 MB de capacidad Para poder grabar estos archivos Si nosotros queremos grabar archivos más pesados O que pesen un poco más de 700 MB Recuerden que tenemos que utilizar un DVD Un DVD tiene la capacidad más o menos de 4 GB con 7 MB Entonces ahí podemos grabar Lo que es imágenes Archivos comprimidos Música o videos Recuerden que estos videos que nosotros grabamos En esta forma No van a ser aptos para reproducir en un DVD Eso es otro video tutorial que yo haré más adelante Porque la forma de grabar videos Es muy diferente a como grabamos los datos Recuerden que también vamos a utilizar Nero Para grabar la música Yo les recomiendo que utilicen el Nero Para grabar lo que es música en CD o en MP3 Ahí vamos a utilizar esta herramienta La cual nos permite organizar muy bien nuestra música Y por último la imagen ISO La imagen ISO es un archivo muy comprimido Donde vamos a grabar archivos muy pesados Como juegos de Xbox Playstation Y sistemas operativos Recuerden que les habló Marcelo Garzón Que tengan una excelente vida Y nos veremos en un próximo video tutorial Hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!